Nacional España. 22 bebés presentados a la Virgen de Torreciudad. El domingo posterior a la festividad de la Asunción de María, se celebra la fiesta de la Virgen de Torreciudad. Ese día se revive una de sus tradiciones más entrañables, el pesaje y presentación a Nuestra Señora de niños nacidos en los últimos 12 meses. Tras un paréntesis de dos años sin poder llevarse a cabo debido a la pandemia, se ha vuelto a celebrar con la participación de familias de las cercanas poblaciones de Artasona, Graus, Monzón y Barbastro, y otras que veranean en la zona procedente a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Sevilla y Zaragoza. En total, han sido ofrecidos por sus padres a la Virgen María, 22 bebés, con edades que empezaban en los 18 días de vida de la Barcelonesa Blanca. El rector del santuario, Ángel Lacheras, ha celebrado la misa con la que han comenzado los actos. Al término de la Eucaristía, las familias han recorrido en procesión el Sendero de los Dolores y Gozos de San José, desde la Esplanada hasta la Ermita. Mientras rezaban el rosario, han acompañado a la Virgen Peregrina de la Virgen de Torreciudad, réplica de la original, adornada con flores y colocada sobre unas andas de madera. Al llegar, han cantado los antiguos gozos a la Virgen de Torreciudad y han ofrecido diversos productos de la tierra. Después, y según manda la costumbre, el rector ha introducido oportuno a los bebés en una canasta de mimbre colocada en uno de los brazos de la antigua balanza, forjada en hierro y puesto bajo uno de los arcos del porche para la ocasión. Los padres han hecho el ofrecimiento de la niña o el niño a la Virgen y han igualado el peso de la criatura, poniendo ofrendas de sus lugares de origen en el otro plato de la báscula.